Bueno Macari, ¿y vos cuándo vas a ir a conseguir trabajo? ¿Cuál es tu preocupación? Que talante hay sin nada de buscar trabajo No es trabajo, te acuerdas Desde que lo cogieron de ella, ya no quería buscar trabajo ¿Por qué había ella que dejó ahí y quiera trabajar? Es que es mal de calle que estén acá, ¿o qué diablos? Lo que pasa es que... Pongo ahí en el sillón dormido Pues sí, solo de Aragán Lo bien que si no... Si no va a buscar trabajo de usted, voy a buscar yo Bueno, ya es cierto Es que me han quedado cogiendo trabajo pero en Alta Y ahorita todavía no ¿Y va a seguir vagando todavía? En vez de buscar trabajo Tengo bastante tiempo fuera de... Yo aquí no trabajaba Entonces, ahorita estoy disfrutando aquí estos rastaderitos No me estoy calentando Ah, me están calentando la sangre vos también, pues No hombre, salga a buscar trabajo Ay, ay, lo coño tú loco tampoco Bueno, yo me estoy calentando a buscar trabajo vos Vaya, qué bonito Que uno va a salir a trabajar y el hombre va a salir a la casa Ah, tiene el hogar así es Tiene que trabajar la mujer y el hombre Ahorita que vos tengo trabajo, trabaja vos Es que ya vamos a salir a trabajar en Alta Ya después ya vas a estar descansando vos Sí, en Alta para arriba y para abajo no le va a salir No hombre, en Alta, hombre Yo no le digo nada del talante que vaya a salir a trabajar Mira, pero... Y lo más peor que ni salir a trabajar Eso lo acostaba allí Para si ni me ayudan en las cosas del oficio Bueno, bravo, no basta Ponerte los demás te cortes por yo No, si, gracias No, si, gracias No, 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 no Solo de Aragán pasa Vende costarte en el otro sillón ¿Cómo que es? Cuándo me detuviste vos Ya me voy, mira, por el trabajo ya Ya a todos modos Usted no quiere trabajar Me voy a ir, me voy a buscar Mira, todo el trabajo no me diste Mira, hasta como está allí Si vive bien acomodado, no definitivamente, yo me voy a gustar el trabajo. Hasta la vida estás perdiendo vos, no te alejo, no. Y ahí le van a dar trabajo, ahí en el teléfono me va a decir. Vaya a trabajar pues ya está mucho detardado. Si me voy porque ahí no tengo esperanza yo de nada. Y ojalá no tengas nada de comer también. Vamos a ver que este va a estar acá la religión de mí el diablo. Chuloso había gente que le traen caldo. Pero no hacía así ahí yo. Deje ir renegando hombre, vayase, espúrese. Máxima, la religión del trabajo, la mía. ¿Por qué se va? Yo por mí quiero trabajar. Bueno, pero si, la religión del trabajo. ¿Puede que delante? Mire, yo venía a molestarla. Si, mira. A ver si no tiene trabajito usted que... Que diera que me urge conseguir un trabajito. Que si, hay trabajo. Vaya si, yo le puedo hacer limpieza. Le puedo ayudar a torpear. Cualquier cosita que usted quiera por ahí yo si le ayudo. Que si, me urge el trabajo. Sí, que hay un poco de ropa no te sigo. Si, que quiere empezar ahora. Vaya ahora solamente le podría hacer un poco de limpieza. Porque no me vine preparada así para lavar verdad. No, a ver si usted le puede ayudar a hacer limpieza. Cositas así. Ya, pero ya empezando a trabajar corrido con usted. Casi ya. Le haría de todo. Me gusta que trabaje así y bien trabajado. Vaya. Sí, sí. Mira yo, yo leí bastante a trabajar así en casa. Entonces le voy a empezar a echar la ropa. Vaya. No, por lo menos ahorita sé que me veo como donde están las escuelas y todo eso. Ya. Por aquí en el futuro. Ah, me vaya. Eh, voy a poner el pozo por aquí. Por ahí en el futuro. Pues ya ahí. Ahí solamente me dice está donde. Si mira, a mí me dice que me tiran tu trabajito porque estoy pasando una situación bien difícil de mi hogar. Mi marido no quiere trabajar Y ya no tenemos para ni para la comida Tenemos Si necesitas el trabajo Si, con 12 horas Ay, yo solo fallo, oigan, que me dio el trabajo No se puede hacer Ya Ya vengo El trabajo Que lo necesita Lo está pasando por una situación complicada Y yo vine Y mi trabajo No se si Si, como ya no le das abasto, vas a hablar aquí en la casa Pues le das y no esta bueno Si, mira que puedo Después de abanderse Si Si Está andando bien mismo Ay, yo veo cansado Voy a descansar Uff Vieja, vení Ahorita voy Quiero platicar con vos seriamente Vieja Si, Dios Ay vieja, yo ya Tengo ganas De hacer aquello Y vos que el solo, que el no De verdad Si, yo tengo ganas Si, yo tengo ganas Mi tía, hombre Y así es malo Ya no sabía Hace un mes que entras en todos estos chingados días Y no, que te pasa Voy a ver que cosas haces Por eso no te paga los chingados días que des Vos ya me estas cayendo algo bien Ya con agua tus, tus, tus días Y vos, hombre Y vos, hombre Solo en eso te vas Y yo no ando enferma Ya, che Pero no para toda la vida vas a andar así tampoco ¿Vos a ver que cosas te traes conmigo? ¿Vas a ver que cosa lo queres hacer conmigo? Yo nada Ajá Por lo que ando enferma en mi tía pues ya tiene ganas Me enfermo más Me enfermo más Que ya me cayiste bien No, me voy Voy a ver que eres en la calle Hay que darte vos, van a dar tus días chingados No me entiendes que ando en mi tía y Como que fuera Gallo quiere pasar encima de uno Y no los entiendo A ver que pasa después Ya voy a venir, voy a ir al mercado a comprar unas cositas Amba, esta bien mi tía tía Y ahí se viene mi marido pues ahí lo tiende bien Amba Le cansa agua, le quita los zapatos Y le da lo que el le pido Amba, esta bien Ahí la llevo encargada un ratito de la casa Ya vengo a ir al mercado Vaya, esta bien no se preocupa, ahí se la cuido ya Pero me dijo que yo lo podía atender en lo que usted quisiera Ay, ver a ver Ay, ver a ver qué voy a ir a buscar A ver, si quisiera Cállate mi vaso de agua, por favor Miren que no puedo hacer que ella No, fíjese No, fíjese Solo me dijo que iba para el mercado No, fíjese Pues sí que me viera a usted que cuando Cuando había de barras de compra Ay Dios ¿Quién la saca del mercado? Sí, él me dijo que me lo dejó encargado A usted y a la casa Se dijo que le diera lo que usted Lo que usted quisiera Me dijo Que bien, me cayó el agua Sí, gracias Gracias Bye